Bueno, referente al rival que se viene de Universidad Católica, ¿qué es lo que has podido analizar? Y por supuesto también, o más que nada, a John Jairo Cifuentes, el goleador de este equipo. Bueno, buenos días ante todos. No, lo vimos el último partido, creo que hizo un gran partido, jugó muy bien. Tiene jugadores importantes que le gusta jugar la pelota por el piso, y hizo un gran partido este fin de semana, así que vamos a tener que tener nuestro cuidado, empezar a trabajar desde hoy, también lógicamente los defectos que tienen. Esteban, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cuánto va mejorando desde la llegada de Mariano Soso en este equipo? Quizás por momentos ahí en la media cancha se pone un poco medio difícil en el momento de la marca, regalan mucho terreno. ¿Qué es lo complicado que hasta el momento se está viviendo acá en el FNM? No, yo creo que estamos bien. Lógicamente todo es un proceso, lleva su tiempo. La llegada de él no ha hecho muy bien. El equipo de a poquito ha agarrado la confianza que necesita. Lógicamente, si retribuimos al partido del otro día, merecimos ampliamente por ahí convertir dos o tres goles y no sufrir como sufrimos. Pero el equipo jugó bien, estuvo muy compacto todas las líneas, defendió bien, eso es lo más importante también, y la verdad que nos fuimos muy contentos, pero también sabiendo que tenemos mucho por mejorar, que esto recién arranca, que los equipos todavía no están plasmados, fíjate que todavía no hay un equipo que juegue bien, que puede que agarre la punta y tenga un buen funcionamiento. Esteban, buen día. Creo que una de las cosas pendientes también es el tema de sumar puntos con regularidad de visitantes, no lo han hecho todavía, y eso es clave para ganar una etapa, sobre todo en la capital de la República, me la ha ganado solo dos partidos. ¿Cómo lo toman? ¿Es un desafío también para poder ganar la etapa? Sí, lógicamente creo que lo más importante cuando uno quiere pelear un campeonato es mantener una regularidad, y eso es lo que buscamos. Sabemos, somos conscientes que no hemos podido sumar los últimos partidos de visitante, pero a su vez estamos tranquilos porque, bueno, preparamos y entrenamos de la mejor manera, tratamos de que el equipo de a poquito vaya encontrando esa regularidad, y por momentos lo tenemos, por momentos no, pero bueno, así es el fútbol y de a poco vamos a ir mejorando. También, a veces es importante por ahí cuando te toca jugar mal, como todos vemos, algunos equipos y ganan, entonces, a veces por ahí a nosotros no nos toca ganar, entonces, estamos tranquilos, tenemos que seguir mejorando, tenemos muchas fechas por delante, lo más importante es que después de perder, la reacción nuestra fue automáticamente sumar de a tres y sobre todo hacer un buen partido como lo hicimos, creo que creamos diez, doce situaciones de gol, y lógicamente eso, al no convertir el segundo, el nerviosismo existe en los últimos minutos que te puedan empatar, entonces eso es normal. Buenos días, Esteban. Esteban, no cerramos esta temporada, pero ya se habla de la estructura del campeonato 2019, se habla de una participación de 16 equipos, cambio de formato del torneo, la participación de un torneo paralelo como una Copa Ecuador, y a eso se suma el objetivo de todo club que es llegar a un torneo internacional. ¿Cómo empiezan ustedes, o en lo particular usted, a analizar lo que será el 2019 con la experiencia que tiene dentro del fútbol ecuatoriano y todos estos cambios que ya se están conversando, Esteban? No, a eso a mí no me compete, analizar. La verdad que por ahí si uno dice una cosa después le van a la contra, entonces no, me lo guardo para mí y después lo que mejor sea para el fútbol ecuatoriano, para el país, para todos los equipos se sientan beneficiados, estaría bueno que la decisión esté pensada en todos para que mejore el país. Esteban, buenos días. Este proyecto, ya no proyecto, el sello de Mariano Soson, ¿qué porcentaje se lo puede definir o calificar o catalogar, Esteban? No, 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 a ver, uno no puede decidir algo cuando un técnico agarró en una mitad de año donde con un plantel prácticamente nuevo también porque han venido compañeros nuevos, entonces es muy difícil juzgar más de mi manera de ser, yo siempre en lo personal trato de juzgarme a ver en el año que hice, el nivel que tuve y pienso lo mismo sobre todos los, sobre los jugadores y sobre los técnicos. El técnico que tenemos hoy tiene muy claro lo que quiere, la idea de juego a nosotros nos encanta, la forma de trabajar estamos felices porque día a día mejoramos un poquito más y ojalá que el tiempo nos dé a favor de nosotros que por ahí también a veces necesitas algunos resultados para para afianzarte un poquito más pero a su vez y si no se dan también es normal es un proceso nuevo y hay que hay que seguir mejorando. Esteban, cómo le va? Buenos días. Allí ha sido un nuevo proceso con la selección ecuatoriana de fútbol hay dos jugadores de la tricolor la posibilidad también de usted hacer un buen trabajo y una convocatoria con este proceso de Hernán Darío Gómez. No, yo le deseo lo mejor siempre uno va a estar es mi obligación y el deber es mío de siempre estar preparado pero sé que hay grandes arqueros adelante y los que fueron citados se lo merecen también y le deseo lo mejor. Gracias. Gracias.